Hola y bienvenidos a Southeastern Regional High School. En este video les voy a enseñar cómo pueden acceder a las asignaciones y grados de sus hijos a través de Google Classrooms. También podrás encontrar fechas de vencimiento para cada asignación. Primero vas a querer abrir el email de la escuela de su hijo. Cuando esté abierto, vas a prensar el cuadro con nueve puntos en la esquina superior derecha de la página. Cuando lo prensa, vas a seleccionar Classroom. Después vas a tener que seleccionar la clase que quieres ver, los grados y asignaciones. Cuando selecciones la clase que quieres ver, vas a prensar Classwork, que está localizado arriba en el medio de la página. Después de seleccionar Classwork, vas a ver una lista de asignaciones que han sido asignadas a sus hijos. En la izquierda, vas a ver donde dice Upcoming. Si prensas ahí, vas a poder ver las próximas asignaciones. Cualquier asignación que ha sido calificado y cualquier asignación que está faltando. Si le gustaría encontrar las fechas de vencimiento, prensas donde dice Google Calendar, localizado arriba en la página. Cuando Google Calendar esté abierto, ve a la esquina superior derecha. Puedes cambiar la vista si vas al menú desplegable y seleccionando la vista de mes. Aquí podrás ver las fechas de vencimiento para cada asignación. Por favor, note que los estudiantes pueden añadir este calendario a sus celulares iniciando una sesión en el correo electrónico de la escuela y sincronizando sus calendarios con sus celulares para que puedan recibir notificaciones de sus asignaciones próximas. Gracias.